Muy buenos días o muy buenas noches por aquí le saluda su amigo desde Puerto Rico para el mundo Luis Anthony en otro vídeo impactante impresionante y muy revelador a mi gente saludo a toda mi gente latina en todo el mundo en esta hora el tema es el plan de Nicolás Maduro y de los independentistas socialistas soberanistas en Puerto Rico está en marcha va a todo tren mi gente voy a poner un vídeo donde se encuentra María de Lourdes Santiago en una convención anti americana donde ella delinea todos los planes como ella piensa que la derecha en las redes sociales lo que no creemos en la independencia lo que no creemos en los socialistas los la soberanía lo que no creemos en el comunismo ella con su boquita de comer dice claramente que ella cree que la derecha se ha cansado de defender lo que es la nación americana la unión permanente con los estados unidos ellos piensan que lo que pasó en el verano del 2019 indica que ya ellos tienen alguna posibilidad en el 2020 para buscar la independencia para Puerto Rico mi gente sabe claramente este vídeo este audio que vas a ver y el vídeo de la ex representante María Lourdes la independentista de Puerto Rico ella claramente se cree que ellos van a adelantar su causa independentista y y claramente de línea en lo que ella va a leer como un informe de como el plan que ellos han llevado a cabo nivel del mundo entero según ellos lo planificaron y lo están llevando a cabo mi gente escuchen esto con detenimiento María de Lourdes Santiago Negrón vicepresidenta del partido independentista de puerto rico darán lectura a la declaración final de este evento muy buenas tardes de parte del independentismo puertorriqueño nuestro saludo a los compañeros y compañeras con quienes hemos compartido en este encuentro y de forma especial nuestro abrazo y agradecimiento al pueblo cubano comandante Raúl Castro presidente Díaz Canel por la devoción y persistencia con que han defendido nuestra causa procedo a leer la declaración final del encuentro antiimperialista de solidaridad por la democracia y contra el neoliberalismo y como parte de los esfuerzos de unidad en la acción y de las articulaciones de lucha para reunirnos en la habana en el encuentro antiimperialista del primero al tres de noviembre de dos mil diecinueve vivimos un nuevo momento en la historia los pueblos en las urnas en las calles y en las redes sociales demuestran con su voto y sus protestas el agotamiento de la ofensiva imperial conservadora y restauradora neoliberal de la derecha oligárquica los pueblos están demostrando que es posible derrotar la ofensiva imperial se abren un tiempo de esperanza la unidad es vital y constituye un deber la movilización un grito de orden la organización popular una tarea inminente y la integración una estrategia que nos llevará a la victoria en este momento crucial nos comprometemos a hacer nuestra la declaración de solidaridad con cuba aprobada en este encuentro movilizándonos en acciones permanentes intensivas y sistemáticas de alto impacto mediático contra la escalada agresiva del imperialismo yanqui como parte de la campaña internacional manos fuera de cuba expresar nuestra firme solidaridad con la revolución bolivariana y chavista la unión cívico militar del pueblo y su legítimo presidente nicolás maduro moros que ha sabido defender con firmeza su soberanía frente a las agresiones de todo tipo del gobierno de los estados unidos y sus aliados entreguistas que adoptan medidas contra los verdaderos representantes diplomáticos del gobierno venezolano demandar la independencia de puerto rico nación latinoamericana y caribeña sometida hace más de un siglo al dominio colonial de los estados unidos donde su pueblo se revela victorioso en las calles frente a las políticas del gobierno anexionista hoy más que nunca hay que defender la unión permanente con los estados unidos hay que defender los fondos federales y todos los beneficios que nos da ser ciudadano americano esto es una alerta para que este vídeo compartan con todos sus amigos familiares de puerto rico y en estados unidos y en cualquier lado del mundo ellos están en guerra contra todas las naciones o países que favorecen a la unión americana puerto rico del verano pasado todo esto es un plan maquiavélico de los chavistas los maduristas buscando desestabilizar todos los aliados de donald trump y lo que creemos en una libertad plena verdadera pero unidos a la noción americana un abrazo suscríbase en que este vídeo por favor mi gente compártalo que es muy importante que no se cansen por ellos apuestan y creen que la derecha se cansó y ahora más que nunca yo dicen que tienen la oportunidad de poder echar para adelante lo que es la independencia un abrazo mi gente y rieguen este vídeo por favor que es muy importante que votemos todos en puerto rico votemos en el 2020 a favor de la unión permanente con los estados unidos un abrazo mi gente demandar la independencia de puerto rico y ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!